Dice, se mezclan 0,8 litros de alcohol con 1,2 litros de agua. Y luego te lo bebes. Densidad del alcohol, 0,79 gramos por centímetro cúbico. Densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Calcula la concentración de la disolución en tanto por ciento en volumen y en tanto por ciento en masa. En volumen es volumen de soluto, que vamos a considerar el alcohol entre el volumen total, alcohol más agua, por 100. Porcentaje en masa. Pues hay que calcular la masa de cada uno. La masa, si os acordáis de este triángulo. La densidad es la masa de partido de volumen y la masa es la densidad por el volumen. Entonces la masa de alcohol va a ser la densidad del alcohol por el volumen del alcohol. El volumen está en litro, hay que pasarlo a centímetros cúbicos. Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Por favor, un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Mil. 0,8 por mil ochocientos centímetros cúbicos. Mil doscientos de agua. Yo puedo calcular la masa de alcohol como 0,79 por 800. Entonces tengo 632 gramos de alcohol y la masa de agua. De agua. Porcentaje en peso es masa de soluto, alcohol, 632 entre la masa total, 632 más 1.200 por 100. Y esto da 34,5% aproximadamente. Inglés, otra cosita. Bueno, me voy a sacar esto. Bueno, me voy a sacar esto. Bueno, me voy a sacar esto.